Hola chicos y chicas que tal como estáis soy OutConsumer bienvenidos a un nuevo vídeo fijaros que pista más chula de mi equipo del alma que yo a mi me pagan los Knicks pero me da igual yo soy de los Celtics y fijaros que ropa que atuendo tan absolutamente horrible me lo compre para jugar en el parque llevo también una gorra de los Celtics y bueno en fin la cuestión es que vamos a jugar un partido contra los Toronto Raptors con cuartos a 8 minutos otra vez porque le estoy pillando el gustillo dos triples dobles en los últimos tres partidos vamos a ver qué sucede hoy soy el jugador de la semana si hoy vuelvo a hacer un partidazo ya no digo un triple doble pero si vuelvo a hacer un partidazo me voy a poner otro tatuaje el de jugador de la semana no sé cómo se pone eso no sé bueno luego lo pensamos pero al final del vídeo va a haber otro tatuaje os lo prometo veamos allá partido contra los Toronto Raptors estamos completamente on fire vamos a ver vamos a ver vamos a ver uy que feos podemos poner verdes a ver a ver uno que me guste el negro el negro me gusta y aquí creo que en los locales los he puesto ya todos más o menos o sea que creo que lo he puesto todo así que vamos a poner este normal fijaros que ellos en teoría son mejor equipo que nosotros pero esto habrá que verlo amigos esto habrá que verlo mira 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 rojo celix siete asistencias un robo y no me ha dado tiempo a ver los puntos pero aquí en la previa están hablando de lo bueno que soy y de más rosa no es tan bueno vale no eres tan bueno te ha quedado claro no sé cuántos partidos seguidos llevamos jugando en casa en serio es que me puse como una serie de atuendos y cosas y calentadores muy chulos para cuando juguemos fuera de casa pero como llevamos tantos seguidos en casa pues no lo habéis podido ver pero bueno ahí estamos cantando el himno como siempre respetando carrambis el equipo está a tope este vídeo ya tocaba hacer uno de estos intensos y largos mira escola que majo eres que bueno guapo buen tío vale vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así en fin que ya me apetecía también hacer uno de estos en directo y vamos a ver de qué soy capaz porque a lo mejor puedo hacer otra bestialidad histórica vamos a ver tengo que cambiarme el bailecito porque no sé es como que ya me cansa un poquito no siempre lo mismo luego me compro otro y tengo que puestas las flexiones las vais a ver en un momento creo si nos quitan a carmelo quita carmelo que el bueno soy yo mira mira las flexiones a la derecha lo veis haciendo flexiones bueno vamos allá vamos al partido vamos a ver de qué es capaz el canijo os imagináis que hago un tercer triple doble en cuatro partidos bueno de momento tapón que se lleva robin lópez ojo porque balance unas es uno de los mejores pivots del juego y no estoy de coña es plata tiene 79 de media pero es un gran jugador vamos triple bueno en fin en fin esto no empieza bien es un gran jugador por lo menos en my team aquí estamos como sabéis en la temporada 16 17 así que no sé hasta qué punto lo habrán evolucionado lo mejor es es mejor a lo mejor es peor yo creo que será mejor madre mía ojo que se ha activado el rupeo ojo que se ha activado el rupeo en el partido de hoy y la cosa está mal de momento cero patatero no he hecho nada balón para carmelo no me falles bueno bien 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 asistencia por fin por fin creo que los raptors no estaban es no sé no sé cómo estaban en la clasificación bueno sinceramente vamos los smith bien 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 asistencia lo que os voy a contar hoy siempre intento contaros una historia en cada partido la historia que os voy a intentar contar hoy es mi relación de amor desengaño con los boston celtics en la realidad o con boston con la ciudad de boston yo estuve en boston lo conté en los vídeos de road trip de the crew estuve en boston con un viaje que hice con mi madre eres un loser bueno nos lo pasamos muy bien atención rebote no la verdad es que nos lo pasamos muy bien estuvo muy bien yo me llevo muy bien con mi madre y fue un viaje muy chulo hace años y ahí fuimos a boston pero como era en verano pues evidentemente no había partidos de la nba si vimos partidos de la w nba pero claro no es lo mismo atención otra asistencia no pero vamos pude ver el campo de los celtics por fuera pero no por dentro porque no había partido ni había nada ni había ninguna actividad así que siempre he tenido la espina clavada de ver no ya un partido de los celtics sino un partido de la nba que no he visto ninguno madre mía atención porque es que llevamos casi tres minutos y no he hecho nada voy a ver si puedo escaparme de este tío no puedo escaparme bueno pues balón para jose smith es que ni siquiera he tirado a canasta vamos dame el balón 4 3 vamos triple no bueno bueno pues igual hoy no va a haber ni triple doble ni maravilla estadística ni mierdas hoy no va a haber nada atención que defiendo a balanchunas por algún extraño y misterioso motivo ahora a ver si me deja cambiar vamos o le robado el balón se lo he quitado de las manos atención y canasta vamos a ver repetición porque está ha sido muy bueno nunca había pasado esto siempre que haces esto por lo menos en anteriores juegos o en este hasta ahora es salto entre dos mira está está canwell pop mirando arriba en plan aaa aaa yo no te estoy mirando yo no tengo nada que hacer y fíjate cómo le cojo el balón y lowry pone cara de dios mío dios mío que me están haciendo me están dando por detrás me están dando por detrás y le robo el balón y se lo quito tal cual tal cual se lo quito muy bien canijo bueno pues entonces siempre me he quedado con las ganas y este año dije mira tengo dinero tengo dinero ahorrado me está yendo las cosas bien tengo libertad de trabajo vamos soy mi jefe con lo cual puedo tomarme unos días si quiero y quiero ir a ver un partido de no rock que mala defensa y puedo ir a ver un partido de los boston celtic si quiero en plan no sé viaje relámpago voy veo el partido y vuelvo se vale mucho dinero es un caprichito pero oye una vez en la vida quien sabe lo que me va a pasar en el futuro no entonces ojo al rupeo hoy de verdad este partido tiene muy mala pinta y a lo mejor y a lo mejor va a ser el peor partido y a lo mejor ponemos la música del canijo está en la mierda no lo descarto no lo descarto llevo tres asistencias ningún rebote hoy sólo un robo atención ese rebote no entonces bueno mire el calendario y de los partidos de los celtics contra rivales que a mí me apetecieran y tal pues había uno que es mañana no perdón hoy este vídeo lo voy a subir el viernes con lo cual es hoy y es el partido vamos va a esta asistencia no asistencia no no es asistencia partido de los boston celtics contra los golden state warriors los actuales campeones el equipo de moda carrie el mejor jugador del mundo pero además tiene un añadido muy interesante cuáles que llevan una racha o sea no han perdido en 22 partidos esta temporada en total son 26 contando los cuatro últimos de la temporada anterior os imagináis que yo estuviera en ese partido y que los celtics contra todo pronóstico ganaran a los warriors si fuera un partido que pasará a la historia ojo al robo ojo al robo ojo al robo boom mate de mierda pero mate al fin y al cabo que bueno canijo que bueno repetición por favor que mierda de mate y eso que me compró mates nuevos bueno os imagináis la idea era ir con con rafael tgr con jorge gallardo con mis colegas del 2k pero ellos no no pudieron por un tema económico no tenían dinero para o no querían gastar su dinero en un capricho así así que no pudieron hacerlo y yo también desestimé hacerlo cuando era un precio asequible porque yo tenía dos eventos este próximo fin de semana uno el sábado y otro el domingo pero circunstancias de la vida porque se la pasará por singhys porque se la pasará por singhys estaba solo el otro atención rebote uy casi total que no puede hacerlo porque tenía dos eventos y no podía volver a tiempo no qué pasa que casualmente uy 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 el tapón uy casi pero buena defensa de tiro que casualmente lastimosamente se han cancelado no uno sino los dos eventos así que realmente podría haber ido pero estuve mirando estoy mirando dinero y bueno la verdad es que el vuelo creo que son 1500 euros las entradas están en 200 euros más dormir más comer se me iba a 2000 euros la broma y me parece excesivo así que al final no voy a ir pero como los celtics den la sorpresa como los celtics ganen el partido contra los burros me voy a estar tirando de los pelos todo el resto de mi vida porque es que los burros ya no van a volver a boston hasta el año que viene atención 43 rebote 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 ahí es no me lo ha quitado balance unas tío atención me sienta y perdemos de tres inicio el segundo cuarto bueno podría ser yo confío en los celtics yo confío los celtics tengo claro que la racha de los warriors va a acabar contra uno aquí contra un equipo peor nunca estás o casi nunca atención dos rebotes nunca o casi nunca estas rachas acaban contra un equipo muy bueno a veces es simplemente te relajas o un equipo malo juega mejor que tú atención quiero tirar un triple vamos mételo ahí está reparte una asistencia cada uno de los titulares del equipo que bueno soy no de momento no ha ganado ningún fan en este en este partido tampoco sé exactamente cuándo cuándo te dan fans como visteis en el lapis en el episodio anterior no sé cuándo te los dan y cuándo no forzar pérdida muy bien bloqueo a continuación a ver si podemos a ver si puedo tirar un triple a ver si me defiende mal no me ha defendido bien así que no madre mía con el rupeo dame el valor dame en serio estoy es el peor partido de mi equipo con diferencia aún así vamos ganando pero pero están rupeando a falta están rupeando como no habían rupeado nunca está rupeando como no había rupeado nunca vamos lo tengo lo tengo lo tengo pasa bloqueo pasa bloqueo muy buena defensa de tiro rebote rebote no madre mía o no están fallando o yo no estoy donde tengo que estar no lo sé pero mal no pero sin balón perdido por meterme donde no me llaman por intentar un mate donde no había mate y todo mal a segunda falta madre mía estáis estoy estoy a dos malas acciones de poner vuestra canción favorita está la canción vamos ya en el reproductor a punto de salir falla me están quitando los rebotes está carmelo solo con lo cual esto debería ser asistencia pero ha decidido pisar fuera en serio el rupeo en serio a ver si robó y casi 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 va a decir a veces a ver si robó y un poquito más lo que pasa que llevo dos faltas entonces hay que ir con cuidado vamos dame vamos asistencia bien 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 por lo menos los 10 puntos 10 asistencias por lo menos uy la he tocado un pérdida de balón palmeado lástima que la así mira mira que es nuestra la verdad es que no pero está muy enfadado el entrenador de los raptors mira si el light game que majo es no voy a hacer de robos ni de coña porque este año aunque la gente pierde más el balón conseguir robos directos así tal cual es más difícil o por lo menos a mí me resulta más difícil en los últimos partidos fijaros que somos los mejores en todo menos en triples que somos los segundos ojo y en puntos de no sé qué que somos los terceros he fallado dos bandejas seguidas sólo meto sólo meto mates he fallado el triple yo creo que es momento dejamos otro error dejamos otro error pero yo creo que es momento muy pronto atención 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 uff 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 venga si fallo otra si fallo otra ponemos la canción ojo que está mi jugador solo tira el triple si lo mete uy rebote bien 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 la remontada va 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 la rock montada me meto me meto balón para carmelo que la mete vamos 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 estoy en racha ha sido ha sido hablar de la canción ha sido simplemente mencionar la canción y empezar a jugar bien el canijo lo que sí llevamos es una racha muy buena de victorias que espero que no se pinche ni se acabe hoy llevamos 15 o 6 no a ese no al otro coño es que como quiero dar pases rápidos no me da tiempo a elegir a qué jugador se lo doy si se haces así ves decides a cuál se lo pasa y es más fácil pero no siempre funciona quiero quiero tirar un triple quiero crear un triple porque hace rato que no tiro ninguno o quiero darle un pase este señor para que la venga y quiero el a positivo antes de llegar al descanso también muy bien tiene que salir la segunda parte para que esto acabe en un triple doble rebote vale tres rebotes a ver podría ser peor el problema va a ser que vamos de tres bien 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 triple no bien 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 míralo 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 estoy ahí con el a positivo el problema va a ser que en la segunda en la segunda parte siempre juego menos y estoy cansado estoy cansado tío yo no sé por qué estoy cansado creo que me sientan si me siento vamos a hacer una cosa si consigo un mate por encima de jonas balanciunas me voy a poner una ve muy grande de balanciunas si en plan es mi víctima mira mira ojo que me preguntan vale que has visto para sacar tanto partido a su defensa dejo que mis compañeras haban jugadas los cojones yo lo veo todo esto esta es la misma respuesta que hice en el último vídeo pero bueno no pasa nada he hecho que corran como pollo sin cabeza y me divertido como en un patio de colegio que grande venga a ver si no sé a ver a ver si soy capaz de hacer algo de valor ahí estamos con en el robo asistencia espero para carme los que no me rompes en serio no me rompes más stop rap stop rupín como sería en inglés stop rupín stop rupín ahora vamos asistencia no por favor no descartamos ahí está ahí está lo he visto clarísimo a parar de defenderme coño vale ahora sí por lo menos no ha hecho el mate pero por lo menos estoy en a positivos sobradísimo ahí está otro robo vamos a ver si consigo no 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 es que corre muy poco con el balón tío tengo que mejorar velocidad porque estoy haciendo asistencias que te cagas pero no hago los mates bueno cuántos robos seguidos llevo llevo dos seguidos cinco en total ojo porque si me pongo tonto ahí sí que podría ser vale no esto era un aliu pero no por algún motivo no ha salido bueno da igual otra asistencia contra asistencias llevo 11 y que nos han hecho el truco del pivot y que no es la es la primera vez que me hacen ese truco la inteligencia artificial tío lo habéis visto el truco del pivot sabes lo que es no se escapa o sea por algún por un fallo del juego el pivot en ataque llega antes que otro robo espérate 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 vamos asistencia bien 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 12 asistencias en un partido bueno pues como decía es un glitch un pequeño buque en el juego un glitch mejor no sé no sé decirlo no sé cuál es la diferencia en este caso que hace que el pívote en ataque llegue mucho antes que el pívote en defensa espérate toma uy qué taponazo por favor de robin lópez y yo me he tirado vamos a ver la repetición esto se esto requiere una repetición mira mira como mira como lo miro mira qué cara de mala hostia mírame mírame a lauría me hace ahí un giro pero pero lo que se encuentra a continuación te sorprenderá taponazo de robin lópez y eso que es el malo y fíjate aquí como yo digo balón no puedes quedarte solo balón que voy y ojo 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 no sé cómo no no sé cómo decir esto sin ser muy grosero fíjate la chica dice quiero un balón y digo que eres un balón no quieres que te coma vale o quieres que te coma mira y la chica se queda con cara como de intriga como de bueno pues no se ha pasado ninguna vez a vuestro no sé con una chica no que os diga oye te importaría hacerme un favor ahí abajo voy vale ya está ojo porque el tatuaje podría ser sobre eso el tatuaje podría no 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 bueno la uve la uve podría vale madre mía se me va mucho la olla en serio se me va cuando estoy aquí en directo como estoy tanto rato ojo porque carmelo anzen y lo he convertido en un tío de alto porcentaje 51% gracias a mis pases evidentemente es gracias a mis pases lo dudáis no que falta me pitas que falta me pitas venga hombre vamos rebote ahí está cuarto rebote vamos y balón para carmelo que no sé qué ha hecho qué haces le digo tío qué haces voy bien bien carmelo va esfuérzate chaval tú puedes a ver qué hago me tiro un triple se la paso a este que está solo voy al rebote casi no que falta me pero que pero que falta me pitas pero qué falta si no he hecho nada no le he dado a robar ni mierda ya no voy a hacer el triple doble ni mucho menos pero bueno voy a creo que hay un desafío que es 555 o sea conseguir por lo menos 5 en varios apartados estadísticos me falta un rebote y un robo no creo que sólo me falta el rebote porque robos ya tengo 5 vamos triple sí 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 10 puntos al contraataque 4 robos a no 4 robos llevo no 5 a no 5 robos fíjate vamos dos triples consecutivos anotados bueno cuántos galardones y aún así no estoy ganando no estoy ganando fama a mierda no estoy ganando fans hoy no sé por qué no sé si tengo que hacer mates o qué tengo que hacer vamos a es que corro muy poco tío en serio tengo que mejorar velocidad la velocidad es carísima y bueno y además más que nada lo que tengo que hacer es ganar más slots de mejora que que no tengo y para eso tengo que entrenar y claro me da mucha pereza entrenar porque prefiado las conexiones bueno en fin ahí estamos va vamos falta no porque vas a robar porque vas a robar ahí esa ha sido culpa mía esa sí que ha sido culpa mía bueno en fin mira y desastre me pierdo lo que queda de cuarto ganamos sólo de dos se envenena el partido y yo estoy a una falta de liarla vamos bien ahora sí bien 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 y quiero mates tío no sólo me he pegado mate y ha sido muy mierdoso especialista ahí está los fans 2500 en serio en serio 2500 a ver falla el tiro ahí está robo ahí está cinco rebotes y a ver si consigo el galardón que os decía vamos triple no este no entra si entra hubo vemos un montón de galardones pero pero seis robos y 12 puntos bueno se no se me están dando muchos galardones yo creía que había uno quiere hacer 55 en en vamos falla vale vale bien quiero hacer 55 por lo menos cinco en cuatro apartados estadísticos pero ya veo que no atención otro triple no me lo puedo creer no me lo pero cuántos llevo pero cuando mil mil fans en serio mil fans bueno llevo cuatro de cinco en triples e cuatro de cinco en triples ganamos sólo de tres y de repente viene aquí roco arreglar un poco los problemas del mundo a salvar el mundo vamos allá tengo probar una cosa que me enseñaron el otro día y como vaya bien va a mejorar mucho el nivel del canijo enganchas bien rock bien es que no me atrevo a meter la mano porque porque me van a pitar la sexta y no quiero 43 2 mierda y error defensivo tío después de estar defendiendo lo súper bien tira sobre la bocina y mejor de bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada porque ahora voy a hacer saber es que me salen también el pick and roll que ya no me dan y ni posibilidad de hacer lo que yo tenía pensado o robo otro robo y ahora sí pásame que hago el mate o dos más uno bien 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 robo tapón canasta mate todo 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 hoy 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 esto no me da fans no bueno o era era mejiñado mejiñado porque era mate estaba haciendo la animación de mate pero mejiñado y la de pasada a ver si puedo hacer 20 20 20 puntos 20 asistencia sería muy guay fíjate cómo le cuesta arrancar o asistencia genial 18 vamos no confiaba en ti afla lo he hecho un silencio de no confío en ti pero aún así has estado a la altura dame el balón no me lo puedo creer no me lo puedo creer o tenía que fallar algún día otro tenía que fallar bueno es que eran cuatro seguidos era mucho ya rebote rebote ahí está seis rebotes bien y quién se va solo nadie vale vale madre mía qué partidazo estoy haciendo tendré que subir la dificultad verdad algunos lo estáis pidiendo ya dejadme hasta lo al estar hasta lo al estar vale hasta que yo pueda ser al estar y después ya 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 veremos si sabes pero déjame ser déjame disfrutar de este momento ya subiremos la dificultad y ya le costará y el canijo volverá a estar en la mierda y todo hay que buscar el momento adecuado para hacerlo mate ahí está que puerta atrás vamos así a fans 2500 no sé por qué pero 2500 fans bien pues llevo ya yo creo que seis mil no en este partido no me sientes por favor no me sientes no me sientes que necesito hacer dos asistencias más por favor no me sientes por favor currán bise vamos a tener la fiesta en paz currán bise currán bise por favor currán bise por favor que dice peixen si peixen los cojones que no que no voy a tener peixen que vamos a ir a piñón vale no me asentado mierda 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 falta no es mía no es bien no no es mía si yo pasaba por ahí vete a la mierda vete a la mierda pero si yo no he hecho nada si yo no he hecho nada mira 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 lo toco un poco nada bueno con la mano derecha le atravieso el homoplato pero eso nos falta en la nba lo sabe todo el mundo pues me he quedado a dos asistencias del 2020 si no hubieran ropeado tanto bueno da igual no que hemos metido ocho puntos en dos minutos bueno mira que contento oh 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 me he sacado la polla me he sacado la polla lo veis habéis visto en plan toma disfrutad de lo que tengo ahí literalmente lo he hecho hemos ganado de 20 uff bueno buen partido no a pesar de todo a pesar de no haber logrado lo que yo quería vamos a hacer la v no 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 he machacado por encima de de balanchunas pero 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 yo creo que si la v la v de de a la señora de la grada sí sí os apetece sí por favor rock bueno y si no pues ya está porque da igual no puedo escucharos lo estoy haciendo en directo a ver qué dice carmelo mira mira robin lópez de robert lópez bueno ya está no me interesa lo que diga carmelo mira 21 puntos 18 asistencia 6 rebotes vamos a ver si hoy hay vídeo montaje si ahí está bandeja de mierda robo triple matazo que bien ha jugado el canijo oye otro robo de pasaba por ahí otro robo de uy que no me has visto a lo mejor podría poner algo de los robos no no sé bueno ahora decidiremos el tatuaje atención que me han dado una insignia asistente no sé qué quiere decir ni por qué me la han dado supongo que por dar muchas asistencias y supongo que voy a hacer las asistencias mejor ahora lo veremos venga aquí lo tenemos un asistente es un pasador extraordinario que conecta con sus compañeros con pases precisos y les permite anotar una mejora de plata u oro permite mejorar los porcentajes de tiro al pasar a los compañeros esto me interesa y lo vamos a poner en oro vamos pero que ya vamos a ver los votos para el all-star a ver si es subido fijaros que aquí stephen carr es el primero esto está bastante claro no como y bryan el octavo bueno vamos a ver en el este o he subido de la octava a la sexta posición 572 mil votos mira mira y tengo por delante a lowry y además rosan y a irving que está lesionado yo creo que si estoy entre los dos primeros sería titular yo creo que los tengo a nada menos de 100 mil y queda muchísimo queda muchísimo muchísima competición aún así hasta el all-star así que yo creo que fácilmente puedo lograrlo aquí estamos en el este fíjate los raptors no están tan bien y nosotros llevamos una racha de 7 victorias 7 victorias 25 mejor equipo del oeste y mejor equipo de la liga los pelicans han empezado a perder bueno pues esto ya está hecho y vamos a los premios récords premios de temporada fijaros jugador de la semana y veremos si no es jugador del mes en fin espero que os haya gustado y vamos con el tatuaje adiós chau Gracias por ver el video.